Y vámonos, vámonos con los picks de la semana, los estamos celebrando porque todos creemos que nuestros equipos van a ganar, aunque Ulises diga que no tiene equipo, todos sabemos que sí, tío. Además los chips descansan, así que bueno, pues vamos con los picks rápidamente, vamos a ver quién va a ganar y arrancamos con Broncos contra Bills. Bills. Bills, sí, creo que la verdad es que Buffalo le gana equipos malos y los Broncos no es que sean un equipo tan malo, pero no son un buen equipo. Pues yo creo que va a ganar Denver porque Josh Allen sufre contra buenas defensivas y Denver tiene una buena defensiva. Digo, no me atrevo a apostarle demasiado a Brandon Allen, pues que se le va a hacer, pero creo que va a ganar Denver también para llevar la contra. Giants contra Bears. Yo creo que los Giants. Daniel Jones va a salir avante en este partido y con Zaccon a ver si ahora sí corre. Yo creo que van a ganar los Bears por el simple hecho de que Mitchell Trubisky esté en duda, ¿no? A lo mejor ahí vemos a Chase Daniel y Trubisky. La verdad es que es un mucho mejor equipo, entonces yo voy con los Bears. Sí, yo también. Los Giants son terribles este año. Están realmente muy mal. Pobrecitos Giants. Steelers contra Bengals en duelo de corebacks apasionantes. Debería ganar Steelers, pero está siendo tan un desastre todos los demás de la AFS Norte que podría ganar cualquiera de este partido. Podría ser el primer triunfo de Cincinnati. No, no, no. Si gana Cincinnati, ojo, ahí a Tomlin lo andan corriendo, ¿no? No hay forma de que debería de ganar Cincinnati en el papel, pero uno nunca sabe. Yo creo que ganan los Steelers, pero también no metería las manos al fuego por este equipo. Yo también seré conservador, Steelers. Y el otro equipo de la AFS Norte, los Browns, contra el que era un equipo, el ex-XFL team, los Dolphins. Si no ganan los Browns esto, también está para correr al coach. Yo también creo que van a ganar los Browns, pero la Fitzmagic lo hace muy divertido. Creo que va a ser este partido que les va a costar trabajo a Cleveland, que van a sacar al final. Pero deben de ganar los Browns. Deberían. Sí, aunque ganen, deberían correr al coach, pero no va a ser mañana. Entonces todavía los... O mudarlas, ¿no? Pero... En fin. Es lo que hay. Creo que Browns más... más peor que... Es lo que hay. Pero bueno, entonces Browns gana también para mí. Buccaneers contra el nuevo equipo de moda de la liga, los Falcons. No, mira. Es que yo creo que el coach Arians, la verdad, lo está haciendo bien, compiti. Se me hace que este se lo llevan los Tampa Bay Buccaneers. No, hablando en serio, creo que va a ganar Falcons. Se están regresando. Es que Jameis Winston es un desastre. O sea, es muy divertido verlo lanzar porque no sabe si va a ser completo a sus receptores o a la defensiva rival. Tengo que ir el que está jugando mejor las últimas dos semanas. Los Falcons parece que se acordaron que podían competir para playoffs, aunque sea demasiado tarde. Me gustan los... ¿cómo se llama? Me gustan los Falcons. No tengo idea. No tengo idea qué pasó en esa semana de bye de los Falcons. No tengo idea qué habrá pasado. Era un equipo horrible y de pronto se convirtieron en el que algunos pensábamos que iban a ser al principio de la temporada. O sea, yo pensaba que Falcons iba a estar ahí peleando esa división con Saints. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno. En fin. Pues seguirá. Yo también creo que Falcons. Y hablando de los Saints, Saints contra el final de la mentira de Kyle Allen. Yo creo que Saints se lo lleva. Saints está para Super Bowl. Sí, también. Esta es la clase de partidos que New Orleans... Porque aparte, con una victoria, tienen casi, casi asegurada la división. Y ya solo se tienen que estar preocupando por ver si van a descansar o no en playoffs. Debería de ganar New Orleans este partido sin mucho problema. Diré lo mismo. Eagles contra Seahawks. Es decir, rapidito, porque ya lo analizamos. Seahawks. Seahawks. Puede decir Eagles para llevar la contra, aunque las lesiones... En fin. Lions contra Redskins en el partido más apasionante de la semana. Lions. Debería ganar aún sin Matt Stafford, que está todavía en duda. Sí, no. Los Redskins son... La verdad es que yo no entiendo cómo han ganado un partido. Bueno, Miami, ¿no? Pero han ganado un partido de milagro. Lions deben de ganar sin problemas. 0-0. El primer 0-0 en la historia de la liga con estos dos grandes quarterbacks. Y gana Lions en tiempo extra 3-0. Raiders contra Jets. Yo creo, a pesar de lo que va a decir Martín más adelante, que Raiders va a ganar y va a estar peleando por ser el líder de su división. Raiders. Raiders all the way up, muchachos. Derek Carr está jugando increíble. Y este es el dato más exagerado que van a escuchar todo el tiempo. ¿Sabían que Derek Carr es el mejor coreback en terceras oportunidades de toda la NFL? ¿Por qué no es, muchachos? Más que Derek Carr es el mejor coreback en terceras oportunidades. Mejor que Derek. Imagínate qué tan bueno es. Cámara 3 con Martín. Por primera vez en toda la temporada, en toda la temporada, voy a decir que los Jets van a ganar un partido. Hot take. Nadie ve a los Jets. Yo sí veo todos los partidos de los Jets. Y es otro equipo. Es otro equipo. Yo creo que... A ver, si no ganamos, le vamos a hacer partido de verdad a Raiders. O sea, va a ser un partido muy cerrado. Pero yo creo que vamos a ganar. En exclusiva, Martín ya le echó la maldición del Palacio a los Jets este fin de semana. Eso solo pasa. La maldición solo existe cuando lo hago durante el partido. Antes no pasa nada. Vamos a ver. Y vamos a ganar. I guarantee it. En fin. Martín Neymar. Neymar. J-Wars contra Titans en un partido que le importa a tres personas en todo el universo. Yo conozco a dos. Puedo decir Jets solamente por Minshew. Pero no iba a jugar. Va a jugar Nick Foles. Ah, bueno. Nick Foles. Yo también. Por contrato no puedo decir Titans. Son el equipo más aburrido y más X de la NFL. Tannehill es un corebag. No necesito decir nada más. Sí, no. Nick Foles. Venga. Jaguars, sí. Jaguars. Titans para mí. Lo mío es Tannehill y Adam Gaze. En fin. Por Dios. Cowboys contra Patriots. Lo odio. Pero creo que los Patriots van a ganar. Van a demostrar que Dak no es quien todo mundo dice que es. Es una mentira. No, no, no. No, no, no. Mira, yo creo que van a ganar los Pats, pero se les va a complicar muchísimo este juego. Y no van a perder los Cowboys por Dak. Pero Martín quiere decir Cowboys por ahí. Para mis amigos, Rodolfo Landeros, Edgar Blanco, Mr. Shroff, todos los que son de verdad aficionados. ¿Cómo se va a ganar los Cowboys? Van a ganar los Cowboys. Van a acabar con la mentira de los Patriots esta temporada. Tienen una gran defensiva, pero esa ofensiva, la verdad, es que solo le gana equipos de la XFL. Packers contra Niners. Ahí, ahí, ahí. Creo que la defensiva de los Niners es mucho mejor que la de Green Bay. Y que el pass rush va a poner en aprietos a Rodgers. Creo que el Niners va a seguir ganando. Estoy con Kerry. Creo que ante la duda y dos equipos tan buenos, tienes que ir con el local. Y me gusta mucho lo que está haciendo San Francisco este año. No sé si les alcance para ganar su división, pero les va a alcanzar para ganar este juego. Yo también creo eso. No tengo mucho más que agregar. Siguiente partido. Baltimore contra Rams. ¡Go! Todavía preguntamos. ¡Ravens! Ok, bueno, ya sabemos de Kerry. También, Ulises. No, la mar MVP. Sí, 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 Ravens. Ok, sí, yo también. Yo también creo que van a ganar. Los Ravens, como ya lo habíamos dicho. Y ahora sí la pregunta del millón. Del millón. Del millón de dólares que quiero que me respondan en este momento. De los 64 mil nuevos pesos. ¿Por qué tienes una camiseta con Ricardo Lavolpe que dice te amo? Es Laureano Brizuela. Ricardo Lavolpe. Ah, no, es Luisito Rey. Es Luisito Rey, ¿no? Luisito Rey. Es Luisito Rey. ¿Y por qué amas a Luisito Rey? Lleano por excelencia de México. ¡Oye, Ulises! Porque es el mejor personaje de la televisión mexicana, Miqui. Hostia, Miqui. Hostia, Miqui. ¿Pero por qué estás usando eso? Mira nomás. Así que... Ay, papi. Así se ve bien. No sé por qué no la puse desde que empezó el show. Tenemos que cortar con esto, por favor, por la decencia. Entre uno con la camiseta de Volpe y el otro con la camiseta de Ricardo Lavolpe. Mira nomás. Ay, belleza. Yo mantengo las buenas costumbres. Tengo mi camiseta del México, Gabe. ¿Cómo ven dejar esta cosa hermosa? ¡Permanentemente! Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ahí está el Nomo también. ¡El Nomo! Encantado. Hay que ponerle nombre al Nomo. Al rato en redes sociales vamos a publicar ahí la foto. Los voy a etiquetar. Y ustedes van a decidir cómo se va a llamar el Nomo. Siempre y cuando sea show friendly, ¿no? Por favor, omitan algo. Nada de cerros o lomas o montañas ni cosas así. Exactamente. Las lomas, las lomas. En fin. Te podemos poner Sergio de cariño. Sergio. No, no, no. Qué troll eres, Ulises. Respeto saludos a nuestros compañeros de profesión. No, 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 no. Otro nombre, otro nombre. Ustedes van a elegir. Bueno, gracias señor Duque de las montañas turbas, Karim. Ya vámonos porque esto se está saliendo de control. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba NFLMX en Twitter, en Instagram. Síganos también en el canal de YouTube. Un montón de sorpresas, videos, entrevistas con jugadores. Ulises equivocándose en sus hot takes. Nosotros haciendo el ridículo cada semana. Muchas estadísticas y mucho más. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana aquí en TrainZone. Chau, chau. 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 Chau.